De los Corredores, sus amigos del Grupo Resistencia dice más o menos, el Cora y Márquez le compra a George En la vida se batalla A veces alta, a veces baja Soy un hombre aceptado El respeto me he ganado Escalando desde abajo En la vida le he perreado Para estar donde estamos Aquí le sigo atorando Rally One, Silverado Siempre me verán paseando Por los lados, yo me navego Muy calmado y reservado Nayarit, ese es mi estado Esta bandera que yo quiero Por el rancho, el agua, encima Me verán pasar varios días Los ángeles están en mi casa Me igual para ser exacto Resistencia Barranero y enamorado Tanta más como me encanta He empezado por Tijuana Con unos guantes bien helados Primo yo, como hace falta La vida te ha arrebatado Aquí te sigo recordando Tu legado no ha parado Madrecita, como la quiero Aquí te sigo amando A mis hijos Como los quiero Siempre tenga mi respaldo Ya me voy Ya me despido El desmadre Ya me despido Pa' que fuera sabadito Ahí lo miro Mis amigos Soy el mochi Soy el mochi Soy el cora Para todos mis amigos